300 millas náuticas está recorriendo desde este lunes el buque Aquiles que transporta a las cuatro orquestas infantiles de la travesía de orquestas La Música del Artipiélago. La iniciativa es un programa del sello regional 2011-2013 del Consejo de la Cultura y las Artes de Aysén que tiene como objetivo difundir la música y el trabajo de las orquestas infantiles y juveniles de la región. El primer concierto que ofreció la travesía se realizó la Catedral de Puerto Aysén con un poco más de 500 personas entre padres de los pequeños músicos, invitados especiales y público en general quienes repletaron el templo religioso que de esta forma se convirtió en el hito inicial de una travesía que llevará su música hasta Puerto Aguirre, Puerto Cignes, Puerto Gala, Melinca y Castro. La Intendenta Pilar Cuevas valoró la iniciativa. Yo creo que la gente de las localidades del litoral nos está esperando con mucha ilusión. Puerto Aguirre, Caletandrade, Estero Copa, Cignes, Gala, Gaviota, Melinca, hasta llegar a Castro, 300 millas náuticas. Creo que de verdad esta segunda travesía de las orquestas juveniles marcan un hito muy importante porque demuestran que pudimos hacer la segunda. Y de aquí en adelante ya va a ser tradición, historia. Contamos con el apoyo de la primera dama que es quien preside las orquestas juveniles de todo Chile, Cecilia Morel, el presidente también, el consejo regional. Por lo tanto ella aquí ha instalado un tema que para nosotros era un sueño. Tres orquestas de la región de Aysén y una cuarta invitada forman parte de esta gira. Se trata de la Orquesta Sinfónica Municipal de Coyhaique, la Orquesta Rivera Sur de Puerto Aysén y la Orquesta Escuela Guido Gómez Muñoz de Puerto Cisnes. A ella se suma la Orquesta Juvenil e Infantil de Cauquenes. Su director y uno de sus integrantes se refieren a esta iniciativa. Nos pareció tremendamente estimulante para los chicos tener la posibilidad de un encuentro como este, llegar a una región como esta, siendo ellos nosotros, digamos, de la región central, digamos, de la zona central. Y ellos especialmente viviendo en un sector relativamente apartado, entonces tener la posibilidad de una comunicación de este tipo con sus colegas, digamos, de otras latitudes, ha sido un tremendo estímulo. Principalmente el contacto, digamos, entre los chicos, que indudablemente se produce en una manera muy espontánea al estar haciendo lo mismo desde distintos puntos de partida. Y el estímulo que también significa para ellos mismos en su estudio, esto es un gran premio, digamos, de un viaje de este tipo. Me parece una experiencia súper bonita porque podemos conocer gente nueva, conocer paisajes nuevos, podemos dar la alegría de las personas cuando nos escuchan, demostrarle nuestra música a la gente que, hay gente que no puede, nunca ha visto un piano, por ejemplo, o un violín. Y eso. La segunda versión de esta travesía marítima se efectúa a bordo del buque Aquiles de la Armada de Chile, que trasladará a 130 jóvenes músicos, directores de orquesta, padres y apoderados, autoridades, medios de prensa y equipos de producción del Consejo de la Cultura y las Artes. Uno de los padres evalúa lo que son sus expectativas para esta segunda travesía. Bueno, ha sido muy importante, que diga, muy bonito, que diga, Rodrigo, es el primer año que participa en esto, lo que es la travesía y un encuentro que tenemos en Antofagasta. En realidad, una linda experiencia para él. Y uno como más, bueno, apoyarlo en lo que se viene más adelante y en esto, porque ojalá siga en lo que él quiere, ser grande en esto. Que diga, me parece, esto que se viene aquí en Aicene es algo, una experiencia bonita para la gente, que en realidad uno tiene que aprovechar esto, aprovechar estas oportunidades que no dan, de que estén dos niños como él en la orquesta. Los pequeños músicos se presentaron este miércoles en Puerto Gala y Melinca. La travesía de Orquestas Infantiles 2013 se extenderá desde el 3 hasta el 7 de noviembre. Acompañan a los 130 músicos los directores Guillermo Rout, Ulises Velázquez y Ricardo Olivos, más el pianista Ricardo Bamondes Torres, la soprano Carolina García Valentín y el tenor Miguel Ángel Pellao.